hola hola hermanos de paganus f4 estamos en las paga noticias y en esta ocasión vamos a hablar de la nueva beta de halo infinite en su multiplayer pues bueno la idea de esta beta o más bien esta beta va a estar dividida en dos fases la primera fase va a constar de un fin de semana que empieza mañana jueves 23 de septiembre y termina el domingo 26 de septiembre la segunda fase empieza el jueves 30 de septiembre o sea la siguiente semana y termina el domingo 3 de octubre se divide en estas fases pero aparte nos están avisando y nos están informando que prácticamente el día jueves 23 y el jueves 30 no va a ser para para poderlo jugar más bien va a ser para preparar el juego para instalar descargarlo instalarlo y estar listos para los siguientes tres días que sería viernes sábado y domingo de los fines de semana empezando como les digo mañana ya pudiendo descargar el juego en su versión beta cerrada decirles que la idea de hacerlo de esta manera también es porque quieren testear los servidores con un mayor número de jugadores en un mismo en un mismo espacio en un mismo sitio o sea en un mismo horario concentrar el mayor número de jugadores posibles para testear los servidores y ver qué tal va a funcionar esto pues para ir corrigiendo errores que se pudieran presentar antes de su de su lanzamiento que sería el 8 el 8 de diciembre y bueno pues también tiene unos horarios como les digo la idea es testear los servidores y quieren concentrar al mayor número de jugadores entonces va van a estar en horarios restringidos no va a ser como la beta pasada donde podíamos jugar a la hora que nosotros quisiéramos que pudiéramos podía podíamos entrar podíamos jugar y probar el el multiplayer en esta ocasión no va a haber unos horarios para que uno pueda entrar y pueda probar el multiplayer de halo infinite entonces ahorita les voy a dar los los diferentes horarios o los horarios más bien que tengo más a la mano para que ustedes pues ver si pueden coincidir o no para poder jugar en la beta cerrada también decirles que en la descripción del vídeo les voy a dejar un link de lo que es el blog de de halo waypoint donde te puedes convertir en insider de halo y esto sirve para que te suscribas te registres y puedas ser acreedor a invitaciones y poder probar o poder estar en este tipo de betas de betas cerradas que que de que lanza el equipo de de halo no entonces en la descripción del vídeo les dejo el el link para que se puedan registrar para ver si también tienen la oportunidad ustedes de probar de probar en este fin de semana y en el que sigue pues el el juego en el multiplayer no entonces bueno también les voy a dar entonces los los horarios como les dije ya mencionamos la lo que son las las fechas ahora les doy los los horarios decirles que este fin de semana antes de continuar con los horarios se va a probar un modo de 4 contra 4 que se llama arena y el siguiente fin de semana va a ser un jugador contra jugador un victim battle de va a ser por equipos de 12 contra contra 12 el este fin de semana es jugador contra jugador 4 contra 4 y el siguiente fin de semana va a ser también jugador contra jugador pero en equipos de 12 contra contra 12 y bueno como les digo la idea es concentrar al mayor número de jugadores en un mismo horario para pues testear los los servidores les voy a dar un horario estos horarios que les voy a dar son horarios de españa pero les voy a dar otros horarios también este de españa porque estamos tomando información de nuestros amigos de somos xbox donde comparten bastante información de pues de toda lo que son el mundo de los videojuegos y de ahí tomamos el horario este horario es de españa por cierto un saludo a todos los de españa que nos que nos ven y nos apoyan el horario para el primer fin de semana y el segundo fin de semana prácticamente es el mismo y base se va a desarrollar o se van a poder ingresar ustedes a partir de las 7 de la noche hasta las 11 de la de la noche y va a haber otro horario también entre las 2 de la mañana y 6 de la mañana esto es horario de españa también les voy a dar un horario de chile me imagino que es la página es chilena es la tercera así se llama la página y me imagino que de chile le digo porque el horario que nos pusieron aquí pues es horario chileno entonces un saludo por si nos está viendo alguien de desde chile y horario de chile es desde las 2 de la tarde a las 6 de la tarde y el segundo horario es de 12 de la de la tarde a no de 12 de de 12 de la noche prácticamente a una de la mañana está un poco más limitado ahí en el en el horario en chile pero esos son los horarios y también tengo información de una página colombiana gamer focus se llama esta nos está compartiendo un horario colombiano pero lo que estuve investigando yo es que según lo que investigue es que colombia y méxico pues tienen el mismo el mismo horario entonces podemos retomar como referencia este horario colombiano para nosotros los los de méxico no y bueno aquí nos marca que es de 12 de mediodía a 4 de la tarde el primer horario y de 7 de la noche a 11 de la noche eso sería para los tres días para el 24 25 y 26 de septiembre que es sábado viernes sábado y domingo y para el siguiente fin de semana que sería el primero 2 y 3 de octubre porque recuerden que los jueves estamos comentando que pues va a servir para descargar el juego y bueno esta es la información que les quería compartir por si ustedes quieren probar y quieren intentar para ver si les mandan la invitación a ser partícipes de esta venta cerrada bueno en la descripción de este vídeo les voy a dejar la página de lo que es hello waypoints donde ahí te puedes convertir en insiders de de halo y te mandan invitación a este tipo de eventos yo ya hace unos meses atrás hicimos un vídeo donde nos estaban invitando a poder participar en la en la beta hice un vídeo y les dije cómo lo podíamos hacer algunos que somos insiders de xbox nos está llegando la invitación a través de esa aplicación de hecho este nos vamos a ir a la capturadora ahorita vamos a irnos aquí en mi en mi en mi xbox aquí ya estamos y pues bueno si se fijan yo aquí ya lo tengo descargado aquí ya me ya me está marcando miren pero me llegó la invitación como les digo yo pude descargarlo porque a través de la aplicación de xbox inside este este programa de xbox insider pues bueno nos da la oportunidad de jugar a muchos juegos de manera anticipada pero también tiene sus desventajas de que nos llegan muchas actualizaciones y muchas de ellas pueden presentar algún error y estropear no la experiencia no bueno aquí están miren dónde está lo de halo pues aquí nosotros le dimos en instalar y pues bueno ya se nos instaló era solamente para compartirles si se fijan nosotros vamos a intentar entrar ahorita en estos momentos a ver qué es lo que qué es lo que nos dice o a lo mejor ni siquiera va a arrancar no lo sé pues parece que que no vamos a tener que esperar me imaginaba yo que nos iba a meter a la pantalla de carga dice no se puede jugar a este juego desde un almacenamiento externo para jugar helio infinit inside tendrás que transferir una tarjeta expansión almacenamiento de almacenamiento o almacenamiento interno de la consola bueno lo que pasa es que lo tengo en lo tengo en el disco en el disco externo el cual pues no es no es pues un uno óptimo para jugar estos juegos de nueva generación estoy cambiando lo yo aquí después lo voy a lo voy a hacer pero pues bueno esta es la paga noticia esta información que les quería que les quería traer para que pues si les interesa como les digo en la descripción del vídeo va a estar el link para que se vayan a la web o al blog de halo waypoints para que se puedan inscribir probablemente tengan suerte y puedan participar este fin de semana oa lo mejor ya no alcancen este fin de semana pero el próximo si pudieran tener a lo mejor alguna oportunidad que les manden la invitación hay que estar atentos al correo y bueno los que se registraron desde aquel momento que hicimos aquel vídeo hace unos meses y que les llegó invitación pues lo más seguro es que ahorita les vaya a llegar otra vez la invitación hoy ya les ya les llegó muy probablemente por cierto muchísimas gracias a los que me avisaron que les estaba llegando a sus correos la invitación revisé ahorita no tengo a la mano el nombre de quien me mandó el mensaje fue creo por por xbox y revisé mi correo y también ahí tenía la invitación lo tenía la invitación por a través de correo pero a través de de xbox insiders también nos nos llegó la invitación entonces nosotros vamos a poder disfrutarlo siempre y cuando pues me hace me acomode en los en los horarios y bueno hasta aquí la la paga noticia espero que les sirva espero que les guste pero que les ayude esta información y que tengan la oportunidad de jugar a este a este multiplayer esta meta cerrada de halo infinite por lo pronto es todo nos vemos gracias y hasta luego